Bueno, esto es la primera vez que en el SES, acá en Las Vegas, está Google con un stand específico para todos sus productos. Y algo muy interesante son todos esos aparatos para hogar inteligente que está mostrando aquí y que tienen la posibilidad de conectarse a su asistente personal Google Assistant. Y vamos a ver aquí muchos de los que ya están habilitados para esto. Estamos hablando de poderosos sistemas de audio como este que tenemos acá. Estamos hablando de este purificador de aire. Y vamos a ir viendo acá en este showroom que tiene la compañía todos esos aparatos. Estos son, este HomeSeer es un aparato para controlar todos los dispositivos en el hogar. Tenemos, este que tenemos acá es para controlar la temperatura. Aquí es un detector de temperatura también. Estamos viendo que acá también hay teléfonos. Harmony Elite. No, este más bien es un control inteligente para manejar todos los dispositivos en el hogar. Aquí estamos hablando de, este permite controlar dispositivos infrarrojos que manejen la tecnología de infrarrojo como un televisor o como un dispositivo tipo Roku que permita recibir contenido a través de la red. También estamos aquí con estas cámaras, las cámaras que se pueden manejar a través de Google Assistant de marcas como V-Bint, como Canary, como Genie. Y vemos que vienen en muchos colores y sabores y se conectan todas a las redes de la casa para ofrecer esta posibilidad de manejarlo todo a través de comandos de voz. Miremos acá en la parte superior, tenemos diferentes tipos de luces y bombillos para ponerlos en el hogar y que se conectan todos de una manera inteligente a través de las redes inalámbricas que tengan las personas en la casa. Aquí tenemos un Smart Hub. Estos son paneles para navegación, ya mucho más enfocados al tema de carros inteligentes, es decir, que tienen incluida Google Assistant para el manejo, el asistente personal para el manejo de ciertas funciones dentro de los automóviles. Estamos hablando que estos son videotimbres. Aquí este otro videotimbre. Algunos parlantes, ya hemos visto algunos contenidos de estos parlantes, pero ya son como esta barra de sonido grande. Y acá vemos algunos aplicativos, algunos electrodomésticos mejor para el hogar, como esta llave. Mejorar la eficiencia y la limpieza en la cocina. Esta es la marca Gourmia, marca Kohler. Este se llama un humidificador, este que está acá. Este de la marca Gourmia es una cafetera inteligente. Y entonces simplemente diciendo, hey Google, podremos comenzar a hacer café sin necesidad de levantarnos de la cama. Esto suena bastante interesante. Esto, lo que tenemos aquí es una olla. Y con esta olla, es olla de presión, podemos ajustar todas las cosas que queramos a la hora de cocinar. Aquí estos son unas tomas para conectar dispositivos, teniendo en cuenta, digamos, que si yo tengo algún dispositivo conectado acá, pueda apagarlo o encenderlo de manera automática a través de Google Assistant. Todos estos son dispositivos para el hogar, para el manejo inteligente del hogar. Acá son interruptores para luz de diversas formas. Aquí este es un panel que me permitiría, por ejemplo, manejar las luces, música, si está conectado a un sistema de sonido, el clima y otros dispositivos en el hogar. Y muchos más. Entonces, pues, son diferentes aparatos. Veamos acá estos más grandes. Que esto es un procesador de comida inteligente. Esto es también algo para cocinar, para la cocina. Y esta, una freidora. Esta marca Gourmia. Está con algunos de sus aparatos acá. Que funcionan todos con el asistente de Google. Y que están diseñados para el hogar inteligente. Entonces, estos son todos estos aparatos para el hogar inteligente aquí desde el stand de Google en el SES 2018.